Este video es auspiciado gracias a Ugreen. Estando cerca ya a Black Friday, Best Buy tiene ofertas pre-Black Friday y el día de hoy vamos a ir a verlas. Vamos con el video. Ugreen nos presenta su cargador rápido Nexo de 65W con tecnología GAN, el cual es un nuevo componente que permite cargar los dispositivos de manera rápida, siendo más eficiente generando menos calentamiento y menor grado de pérdida de energía. Con este cargador de Ugreen contaremos con dos puertos USB tipo C y un puerto USB tipo A. Podremos cargar una MacBook Air con el procesador M.2 al 51% en 30 minutos. Su tamaño es muy compacto, ideal para viajes, compatible con MacBook Pro de 16 pulgadas, MacBook Pro de 13 pulgadas, MacBook Air con procesador M.2, iPad Pro, iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, Samsung Galaxy S21, S22 y muchos otros dispositivos más. Y si están buscando un hub, Ugreen tiene el ideal para ustedes. Con el adaptador USB tipo C multifunciones, es un 7 en 1 contando con dos puertos USB tipo C 3.0, entrada para tarjeta micro SD y otra para tarjeta SD, un puerto USB tipo C Power Delivery de 100W, un puerto HDMI con el cual podremos trabajar pantallas 4K 60Hz de frecuencia de actualización y un puerto Ethernet que puede trabajar a 1000 Mbps. Y si buscan un cable para iPhone, Ugreen tiene el ideal con certificación MFI, que significa Made for iPhone, con soporte de carga rápida y puede transferir data a 480 Mbps. Yo personalmente soy un usuario de los productos Ugreen y puedo decirles que son altamente recomendables. En caso estén interesados, Ugreen tiene grandes ofertas por viernes negro o Black Friday. Desde el 24 al 28 de noviembre encontrarán el cargador Ugreen Nexot de 65W con un 36% de descuento y el Ugreen 7 en 1 Hub con un 40% de descuento. Ya saben, todos los enlaces en la descripción. Ahora sí, continuemos. Ok, ya llegamos. Ahora sí, vamos a ver las ofertas. Para mí no hay duda que viernes negro o pre-viernes negro la gran mayoría de ventas son de televisores. Vamos a ver islas de televisores por todos lados en Best Buy. Por ejemplo, tenemos este televisor de TCL 4K de 50 pulgadas, un valor de $269,99 dólares. Tenemos otro televisor también de Vizio, 50 pulgadas 4K LD, $299,99 dólares. Tenemos otro televisor, en este caso es de Samsung, 50 pulgadas, tecnología LD, 4K, con TCL 4K TV, $297,99. Tenemos este televisor de LG, 50 pulgadas, LD, con WebOS, $299,99 dólares. Vamos a, como digo, ver una buena variedad de islas de televisores en Best Buy, porque este debe ser el producto que más se vende en esa fecha. Tenemos este televisor de 65 pulgadas, con mini LED LG, 4K, con WebOS, $1,699,99. Este televisor de Samsung, serie 7, 85 pulgadas, LED, a $997,99 dólares. Cámara Sony, tenemos esta Alpha A7, solo el cuerpo, $1,399,99. Esta cámara Sony Alpha A7 IV, solo el cuerpo. En este caso también, estamos hablando de $2,499,99. Luego pasamos a una cámara de Canon, es la EOS 90D DSLR. En este modelo vamos a contar ya con lente a $1,599,99. Cámaras vamos a ver también, en este caso GoPro, pero está mal especificado ahí, debido a que los precios en la tienda la vamos a ver más barato que lo que estamos viendo ahí, y ahí figura como que es la Hero 11, la Hero 11 Mini. Entonces ahí podemos ver los precios, pero repito, hay un error con respecto a los modelos que figuran ahí, los precios que figuran ahí, no lo han especificado bien. Es más, como digo, en la tienda de GoPro va a estar más barato. Cuando vamos ya a las consolas, ya nos vamos a encontrar acá, de que efectivamente no vamos a ver el nuevo PlayStation. Lamentablemente no hay, lo que sí hay, estos controles que están a $74,99. O sea, vamos a ver diferentes diseños de estos controles bajo este valor. Ahí ustedes pueden ver en color azul, en color rosa, podríamos decir. También vamos a ver de que los Xbox, tanto la serie X como la serie S, sí tienen en stock. Es más, uno va a poder llevar estos papelitos en donde uno va a la caja y en la caja le entregan ya la consola en sí. Y los valores van a estar al mismo precio que nosotros hemos visto en este modelo. Así que no ha variado, no he visto ningún tipo de descuento. Vamos a ver también que tenemos acá Nintendo Switch Lite a $199 dólares. Hay en tres colores, así que eso sí hay en stock. Ahí ustedes pueden ver $199,99. Vamos a ver también de que nos vamos a encontrar con la Nintendo Switch. Solamente había una a un valor de $299,99. Y no encontramos ni una Nintendo Switch OLED, pero su valor es de $349,99 si es que ellos tienen en stock. Pero, repito, no encontramos realmente descuentos. Acá vamos a ver las laptops de Microsoft. Nos vamos a encontrar con la Laptop 4 de 13.5 pulgadas, 799,99, 8 GB de RAM, 256 GB de memoria interna SSD. El procesador AMD Ryzen 5, 799,99. Tenemos esta de acá que también es la Surface Laptop 4 de 15 pulgadas. AMD Ryzen 7, 8 GB de RAM, 256 GB de memoria interna SSD a 999,99. Y acá contamos con la Surface Laptop Studio de 14.4 pulgadas con el procesador Intel Core i5. Como pueden ver ahí, 16 GB de memoria RAM, 256 GB de memoria SSD a 1,399,99. Luego vamos a pasar a estas laptops baratas. Que en este caso vamos a encontrar alguna de ellas. Que vamos a mencionarlas a continuación. Como por ejemplo esta Laptop de Asus de 11.6 pulgadas. Un valor de 109 dólares con el Intel Celeron N420. Vamos a tener 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM. Esta de acá también es de Asus, pero es 14 pulgadas. Intel Celeron N420, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna. 249,99 dólares. Tenemos esta de acá que es una HP Pavilion X360. Es pantalla táctil, procesador Intel Pentium 4 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna SSD, 429,99. En Apple no vamos a encontrar tampoco ningún tipo de descuento. Al menos en lo que se refiere a Pre-Black Friday. Hemos encontrado, ahí ustedes pueden ver, el Apple Watch Series 8. Igual, mismo valor en ambos casos. Vamos a ver también el Apple Watch Ultra, 799. No hay cambio de valor. Igualito fue con los auriculares. Vamos a ver los tres AirPods Pro. Bueno, y los iPhone también. Acá los iPhone se encuentran al mismo valor. O sea, van a haber promociones, pero ya con marcas como Verizon, AT&T o T-Mobile. Pero en sí, si ustedes lo quieren comprar desbloqueado, no vamos a encontrar ningún tipo de descuento. Los AirPods, ahí ustedes pueden ver, tienen los tres modelos. AirPods, AirPods de tercera generación, segunda generación y los AirPods Pro segunda generación. No hay descuento tampoco en los iPads, así que todo eso se mantiene igual. Usualmente los productos de Apple vamos a encontrar buenos descuentos en Amazon. Cuando vamos a Samsung, vamos a ver de que el Galaxy S21 Fan Edition, 128GB, 699.99. Tenemos acá el Galaxy S22 a un valor de 799.99. Es un poco más premium, como ustedes saben, comparado con el Galaxy S21 Fan Edition. Y vamos a ver también que el Galaxy S22 Plus lo vamos a tener 849.99. O sea, que también acá no vemos que hayan muchos cambios en cuanto a los precios. Y vamos a tener también el Samsung Galaxy S22 Ultra a un valor de 999.99 dólares. Estamos hablando con capacidad de memoria, en este caso de 128GB. Entonces, ahí estamos viendo que no hay muchos descuentos en los celulares. Acá cuando vamos a los productos de Google, como también de Amazon, ahí vamos a encontrarnos con diferentes productos, como por ejemplo, vamos a tener acá el Nest Mini a un valor de 19 dólares con 99. Vamos a ver también acá el Nest Hub a un valor, me parece que está a 99.99 dólares. Y ahí tenemos el Nest Audio a un valor de 99.99 dólares. Ya cuando vamos a los productos, hay bueno, tenemos el Lenovo Smart Clock a un valor también de 30 dólares. Y viene con una pantalla. Aquí ya vamos con los Echo Dots, ¿no? Los nuevos que Amazon ha presentado. Este es el kit, el Echo Dot Kit, que tiene un valor de 59.99. Tenemos el Echo Dot con reloj a 49.99 dólares. Y vamos a tener también el Echo Dot, el simple, normal, que tiene un valor de 49.99 dólares. El Echo Show, en este caso, que viene con pantalla, va a tener un valor de 84.99. Este es el Show 5. Y vamos a tener también el Echo Dot, que para hacer la competencia a Google, tiene un valor de 19.99. Esto es algo que me quiero comprar. Es un Air Fryer, ¿no? Una freidora al aire que cuesta 44 dólares con 99. Así que vamos a ver si me compro uno de ellos. Y vamos a tener acá también los Galaxy Watch 4 Classic en dos colores a un valor de 299.99 dólares. Como ustedes han podido ver, lamentablemente no han habido muchas ofertas, más que todo en televisores. Pero ya me imagino que el Black Friday, que va a ser el 24, me parece. Yo voy a estar también haciendo un video ya, presentándoles todos los descuentos de ese día. Así que no se lo pueden perder también ese videito que se viene. Pero sí, efectivamente, no hemos visto muchas ofertas el día de hoy. Así que esperemos que la cosa cambie el día 24 de noviembre. Black Friday. Si les ha gustado este video, no se olviden de dedito a berrería. No se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José de Tecno Fanatic y nos vemos en un próximo video. Chao.